Alexander Producciones Alexander Producciones Diseñando música para tus oídos Come on, come on Un besito carretón One, two, three, ah Tengo una pena aquí en mi alma Everybody do me En la soledad Hoy quiero llorar Me duele saber que tú Ya no estarás aquí Jefferson DJ Jefferson DJ Alba, sal, con Germán y Alara Orgullo y vanidades No duran eternidades El daño que ahora me haces A ti te lo harán un día Sin darme cuenta Te fuiste Dejándome sola y triste Tu traición me la pagarás Ya lo verás Con tu orgullo y vanidad ¿Dónde vas? ¿Dónde llegarás? Con tu orgullo y vanidad ¿Dónde vayas? Fracasarás ¡Gracias! Música Oculloso y vanidoso, donde irás, donde llegarás Lindo eres pero malvado, mentiroso, desgraciado Sin darme cuenta te fuiste, dejándome sola y triste Tu traición me la pagarás, ya lo verás Con tu orgullo y vanidad, donde vas, donde llegarás Con tu orgullo y vanidad, donde vayas, fracasarás Te burlas de mis penas y de mi corazón Me llenas tu cariño, me llenas de dolor Si te quedé en el alma, con la tristeza de honor De mí nunca te burles, respeta mi dolor A ti desde el olvido, yo soy el perdedor De mí nunca te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, 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 respeta mi dolor Música Me dicen que tú te casas, de pena estoy llorando Me dicen que tú te casas, de pena te estoy perdiendo Que voy a ser vida mía sin tus caricias Solo seré tu amiga en tu tristeza Que voy a ser vida mía sin tus caricias Solo seré tu amiga en tu tristeza Música Si te vas por el dinero, te odio y te das pasión En mis noches de tristeza, lloro por tu ausencia Música Y yo me pregunto, ¿te acordarás de mí? Música Música Si estás enamorado, te comprendo y te perdono Música 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 Para que no sufras, para que no llores Porque mi cariño no te corresponde Música Para que no sufras, para que no llores Porque mi cariño no te corresponde Música 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 Tú tienes la culpa para decirte De mi linda tierra donde yo he nacido Música Tú tienes la culpa para decirte De mi linda tierra donde yo he nacido Música Porque las huellas que tú me dejaste Y los recuerdos solo me atormentan Música Porque las huellas que tú me dejaste Y los recuerdos solo me atormentan Música Música Tú tienes la culpa Música Música Aunque me digas que quiero, aunque me digas que adoro Yo ya no estaré contigo, adiós, 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 vida mía Música 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 Me cuestionan que no me quieres Yo no quiero la vida Si tu amor de mi se olvida Música Ven mi cholito, si estas solito te necesito Ven mi amorcito, ven mi Cholito, si estás solito, te necesito Ven mi amorcito, chortecito carretero, llévame, llévame lejos Siento que me desespero, si lo llamo y lo vienes Me dicen que no me amas, me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida, si tu amor no te olvida Ven mi Cholito, si estás solito, te necesito Ven mi amorcito, ven mi Cholito, si estás solito, te necesito Ven mi amorcito Tengo una pena Aquí en mi alma, tengo una pena Aquí en mi alma, porque te vas Porque te vas Porque te vas Y ya lejas de mi Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te alejas de mi Te vas Y ya lejos que tengo en mi alma Y ya lejos que tengas Y ya lejas de mi Y ya lejas de mi Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma Porque te vas, porque te vas Porque te vas y te alejas de mí Para toda mi gente de Ecuador Esta es mi canción Búzalo con amor Te lo dice Gigi Yo no quiero verte corazón Porque tú me ves solo dolor Yo no quiero verte corazón Porque tú me ves solo dolor En tu vida solo yo encontré Amargo del canto, desamor En tu vida solo yo encontré Amargo del canto, desamor Búzalo pillaron Así Allá, la gente de Ambaro Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Quiero conocer a otro querer Que me entregue todo su amor Quiero conocer a otro querer Que me entregue todo su amor Cariño Para mi Alejandrita Yo que te di, te di, te di todo mi amor Y me pagaste con tanta traición Yo que te di, te di todo mi amor Y me pagaste con tanta traición Pronto, muy pronto ya te olvidaré Y no recordaré más tu querer Pronto, muy pronto ya te olvidaré Y no recordaré más tu querer Pronto, muy pronto ya te olvidaré Y pronto, muy pronto ya te olvidaré Y no recordaré más tu querer 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 Ponte en mi amor Ponte en mi sufrir Ponte en mi sufrir Ponte en mi llorar Ahora más que nunca Yo te quiero mucho más Siempre me decías No recordaré más tu querer No recordaré más tu querer Y 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 no recordaré más tu querer Hoy quiero llorar Hoy quiero llorar Me duele saber Que tú Y no recordaré más tu querer 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 De volver lo que hicimos jamás Amores hallarás, cariños conseguirás Pero eso, poco te durará Amores hallarás, cariños conseguirás Pero eso, poco te durará A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso, hoy quiero llorar A nadie más amarás, a nadie más que a mí Por eso, hoy quiero llorar Y de llanestos para todos los jugadores Abandonada, hoy me dicen Repicaste campanas tú al marchar Vanidoso, que te crees Mañana tendré dinero y te gustaré Llorando tus errores vivirá Llorando este amor De llanestos para todos los jugadores De llanestos para todos los jugadores Y de llanestos para todos los jugadores ¡Gracias! Llorando mi destino, llorando mi dolor Yo sigo mi camino triste y sola y sin amor Yo sigo mi camino triste y sola y sin amor Para mí no hay aligio, mi vida es padecer No hay nadie quien se apiade de mi alma y de mi ser No hay nadie quien se apiade de mi alma y de mi ser Quisiera que muy pronto Dios se apiade de mi Es inmensa la angustia y ya no puedo resistir Solita de sufrir, solita de llorar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita de sufrir, solita de llorar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita con mis penas mi vida es de consolar Solita con mis penas mi vida es de consolar mi destino, llorando mi dolor, yo sigo mi camino triste y sola y sin amor, yo sigo mi camino triste y sola y sin amor, para mi no hay alivio, mi vida es padecer, no hay nadie quien se apiade de mi alma y de mi ser, no hay nadie quien se apiade de mi alma y de mi ser, no me llores más, cuando ya me estén, no fijas más, Amor, que todo terminó, ya me voy por ti, por tu mal proceder, y hoy todo se acabó, no sufriré por ti Ay que dolor tengo en el corazón, por tu desamor, solita me voy, todo pasará, y ya no volveré, muy pronto buscaré, quien me sepa amar, todo pasará, y ya no volveré, muy pronto buscaré, quien me sepa amar Música 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 Si pobre nacido, pobre moriré, que culpa yo tengo, la vida es así, la vida es tan dura, hay que luchar, para que algún día se acuerden de mi, cuando va saliendo el sol, 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 cuando va saliendo el sol Música Cuando va saliendo el sol, 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 Santiago Sánchez, Víctor Guzmán, Marcelo Medoya, los fabulosos del ritmo Música 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 La gente siempre juzgando nuestro amor, que nació como un juego de niños, y que crece cada día más y más, con gran fuerza y optimismo hasta el final Música Y esto va, para mis dos amores, con sentimiento Música Música El problema amigos míos, es amar, a dos bellas mujeres, con pasión, no me importa lo que diga y a la gente, con las dos, seré siempre muy feliz Música 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 Ahora, que ya todo acabó, no puedo vivir sin tu amor Amándote, mi querer, amándote hasta el final Amándote, mi querer, amándote hasta el final Sin ti, no puedo vivir, por ti, estoy muriendo de pena Sin ti, no quiero vivir, por ti, lágrimas del alma Pechicaturas conmigo, un movimiento de cadera Ya, ya, ya Bailen, caiseo Bueno, vamos a rumpiar todos ahora Llegó el baile guaranquero Allá en la tierra de mi amor Iremos todos con cariño Para bailar y a gozar Llegó el baile guaranquero Allá en la tierra de mi amor Iremos todos con cariño Para chupar y vacilar Vamos a bailar Vamos a bailar y vamos a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico, vamos a gozar Vamos, bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos, bailemos otra vez Vamos para amanecer Y vamos para amanecer Y vamos de amanecer Y vamos de amanecer Sí señor Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumplea ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos, bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos, bailemos otra vez Y vamos para amanecer ¡Sabor! ¡Qué bonito! ¿Qué te pasa? Estás llorando amargamente Que injusta que es la vida Que ingrato al corazón Después de tu tecido O recién me he dado cuenta Dicen que una vez me dejas Y por ahí te alejas Yo nunca he de buscarte Tenía que olvidarte Dicen que soy el taxista enamorado Dicen que soy el taxista enamorado Pero qué culpa tengo Si se suben a mi carro Pero qué culpa tengo Si se sientan a mi lado Gracias señor Te doy por tu control en mí Devuélveme la calma Corazón No seas necio Ya no lo llames Y 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 ya no lo llames Música Después de un triste pasado ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerte aquí Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz por tenerte aquí Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, cantaré para ti Bailaré para ti Solo cuatro tablas Cuatro tablas Cuatro tablas Solo cuatro tablas Me llevo cuatro tablas Mi cuerpo vacío Mi cuerpo vacío, hermano A la tumba me voy Tablas duras me llevo Cuatro tablas Mi cuerpo vacío, hermano A la tumba me voy Seguito ¿Qué te pasa? Estás llorando amargamente Te has ganado mi olvido gratuitamente Ahora ya sabes que te odio después de amarte tanto Porque en la vida, después de la alegría, asome el llanto Porque en la vida, después de la alegría, asome el llanto Estoy llorando por la culpa de un amor perdido Ahora ya sabes lo que siente un corazón herido Nunca pensaste que la vida también tiene lágrimas Y ya lo ves, en un rincón está llorando Menospreciaste un amor que te estuvo amando Y por tu culpa y con razón está llorando Está llorando, está llorando Que injusta que es la vida, que ingrato el corazón Después que tú te has ido, ahora sí me he dado cuenta Que injusta que es la vida, que ingrato el corazón Después que tú te has ido, ahora sí me he dado cuenta Lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Lo que tú significas en esta vida entera Lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Lo que tú significas en esta vida entera Cuando te estuve cerca, nunca te dije nada Cuando te estuve cerca, nunca te dije nada No dije que te quiero, no dije que te amo No dije que tú eres toda mi vida entera Ahora que te has ido, recién me he dado cuenta Lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Ahora que te has ido, recién me he dado cuenta Lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Perdónales, si en vida no te supieron valorar No te dieron tu cariño, pero hoy que te has ido Recién se han dado cuenta Lo mucho que te quieren Escucha Fausto y Heriberto Juña, allá en el cielo Y si alguna vez te alejas, ni lo intentes Porque yo, solo hay una más Pa' ti, rai Si alguna vez me alejas, y por ahí te alejas Ya nunca he de buscarte Tenía que olvidarte De los bellos momentos Que juntos compartimos No pienses ni lo intentes Ya quedas abertido Eso nomás te digo No destruyas el nido De amores y placeres De besos y queridos Este es el guamor Y para el mundo entero ¡Va! ¡Va! De tus ojados negros No miras de lo toda Vente mi enamorada Y ahora no quiero perderte Si alguna vez me detiene Coqueta y vanidosa No es que yo esté furiosa Solo un tanto celosa Yo te amaré por siempre Y así hasta la muerte Eres mi consentido Mi amor, mi preferido Si alguna vez me detiene Coqueta y vanidosa No es que yo esté furiosa Solo un tanto celosa Y celosa Y celosa Porque te amo Te amo, mi amor Si alguna vez me dejas Y por ahí te alejas Y aunque de buscarte Venía de olvidarte De los bellos momentos Que juntos compartimos No pienses ni los dentes Ya quedas abertido Eso nomás te digo No destruyas el nido De amores y placeres De resucite Máserco Beloria Máserco Beloria Dicen que soy el taxista enamorado Dicen que soy el taxista enamorado Pero que culpa tengo Si se suben a mi carro Pero que culpa tengo Si se sientan a mi lado Música Mujeres con lindas sonrisas Mujeres con sus minifaldas Chiquillas con unos cuerpazos No saben cuánto se sufre Me dicen deja tocar el pito Me dicen llévame donde quiera Y como buen taxista de mi linda tierra Yo tengo que cumplir con las pasajeras Me dicen deja tocar el pito Me dicen llévame donde quiera Y como buen taxista de mi linda tierra Yo tengo que cumplir con las pasajeras Dicen que soy el taxista enamorado Dicen que soy el taxista enamorado Pero que culpa tengo Si se suben a mi carro Pero que culpa tengo Si se sientan a mi lado Música Mujeres con lindas sonrisas Mujeres con sus minifaldas Chiquillas con unos cuerpazos No saben cuánto se sufre Me dicen deja tocar el pito Me dicen llévame donde quiera Y como buen taxista de mi linda tierra Yo tengo que cumplir con las pasajeras Me dicen deja tocar el pito Me dicen llévame donde quiera Y como buen taxista de mi linda tierra Yo tengo que cumplir con las pasajeras Música Música Gracias señor te doy Pon tu control en mi Devuélveme la calma Quiero ponerme en pie Decirle si a la vida Saber que ya estoy bien Confié en el tiempo y No pude superar Por un amor matarme En mi ya no hay dolor Aprendí a valorarme Ahora sé quien soy Evita contar a tus amigos Ellos son pruebes despiadados que gozan Con tu dolor y fracaso Hay un solo amigo verdadero En quien tu puedes confiar Y ese es Dios Solo el Dios De pronto asomas tú Mi mente se nubló Me cuide en mí Trato de no pensar Siempre en mi mente tú Me cuide en mí Gracias señor te doy Pon tu control en mí Devuélveme la calma Devuélveme la calma Quiero ponerme en pie Decirle si a la vida Saber que ya estoy bien Confié en el tiempo y Lo pude superar Por un amor matarme En mi ya no hay dolor Aprendí a valorarme Ahora sé quien soy Corazón No seas necio Ya no lo llames Yo te advertí Que su cariño Era un veneno Ahora se ha ido Y ya no vuelve Cómo me duele Cómo me duele Haberlo amado Ahora se ha ido Y ya no vuelve Cómo me duele Cómo me duele Haberlo amado Y bien sabías Que yo lo amaba Con todo el alma Y que vivía Con la esperanza De que te quieras Y hoy que lo encuentro En otros brazos Ya no lo nombres Ya no lo llames No quiero verlo Y hoy que lo encuentro En otros brazos Ya no lo nombres Ya no lo llames No quiero verlo Corazón Corazón No seas necio No seas necio Ya no lo llames Yo te advertí Que su cariño Era un veneno Ahora se ha ido Y ya no vuelve Cómo me duele Cómo me duele Haberlo amado Ahora se ha ido Y ya no vuelve Cómo me duele Cómo me duele Haberlo amado Y bien sabías Que yo lo amaba Con todo el alma Y que vivía Con la esperanza De que te quieras Y hoy que lo encuentro En otros brazos Ya no lo nombres Ya no lo llames No quiero verlo Y a bailar Nuestra música Esto es Ecuador María Rosángeles Esto Baile, baile Rosita María Ha llegado el día Rosita María Ha llegado el día Rosita María La fiesta es por ti Que seas muy feliz La fiesta es por ti Que seas muy feliz Rosita María María Rosita Rosita María María Estas notas son De mi corazón Estas notas son De mi corazón Hoy hemos venido A felicitarte Todos tus amigos Estamos aquí En tu cumpleaños Queremos desearte Mil felicidades La fiesta es por ti Rosita María María Rosita Rosita María María Rosita Esta es mi canción La canto por ti Esta es mi canción La canto por ti Haciendo una bonita Señor María Rosángeles Con alegría Con gusto ¡Eso! ¡Eso! Ha llegado el día Rosita María Ha llegado el día Rosita María La fiesta es por ti Que seas muy feliz La fiesta es por ti Que seas muy feliz Rosita María Rosita María Rosita María María Rosita Esta notas son De mi corazón Esta notas son De mi corazón Hoy hemos venido Hoy hemos venido A felicitarte Todos tus amigos Estamos aquí En tu cumpleaños Queremos desearte Mil felicidades La fiesta es por ti Rosita María María Rosita Rosita María María Rosita Esta notas son La fiesta es por ti Esta mi canción La fiesta es por ti Con mucho swing Máximo escalero Linde es la vida del soltero Trago y mujeres A escoger Triste es la vida del casado De un carajazo A mantener Yo de soltero vacilaba Todas las playas Sin parar Ahora de casado Me ha tocado Ir a los mercados A comprar Dígame si puedo Señor juez Mi matrimonio Quiero disolver Quiero volver a ser soltero Para a nadie Mantener Quiero volver a ser soltero Para a nadie Mantener De solterito De solterito A vacilar De solterito A discotequear De solterito A parrandear Toda la noche A coquetear De casadito Toca a lavar De casadito Toca a planchar De casadito Toca a cuidar De que la reina Vaya ruta Es que de soltero Yo vacilaba Todas las noches Me iba de rumba A las discotecas Me amanecía Con buenas menacía A las seis de la mañana Como si nada Me iba a dormir Y ahora de casado Mi libertad Ya se ha acabado No hay discoteca Tampoco rumba Hasta el mercado Voy acompañado Con mis puñados Con los colados Mire compadre Lo que he quedado ¡Eres o chicos! ¡Rebelde! Todo empezó Como jugando Nunca pensé Quererla tanto Todo empezó Como jugando Nunca pensé Quererla tanto Pero ya ves Te quiero tanto Y aún así Tú estás conmigo No importa si Tú estás con otro Mi corazón Te sigue amando Nunca pensé Quererla tanto Nunca creí Amarla tanto Nunca pensé Quererla tanto Nunca creí Amarla tanto Pero ya ves Estoy sufriendo Que dijiste pena No estás conmigo No importa si Tú estás con otro Mi corazón Te sigue amando Editho Pico Editho Pico Nunca pensé Nunca pensé Quererla tanto Nunca creí Amarla tanto Nunca pensé Quererla tanto Nunca creí Amarla tanto Pero ya ves Pero ya ves Estoy sufriendo Que triste Peña No estás conmigo No importa si Tú estás con otro Mi corazón Te sigue amando Yo 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 Italia Ven en mí Cuando no puedas dormir Si quieres hablar de mí De mí, no me despertarás Yo estaré pensando en ti Ven que mis labios son de ti Se sienten vacío si no estás aquí Ven a mí Ven que mis manos son de ti Acarician el aire si no estás aquí Ven a mí Con poder de seducción y patria Ven a mí Cuando quieras reír Cuando quieras besar Ven a mí Ven a mí No me molestarás Yo estaré pensando en ti Ven que mis ojos son de ti No miro al cielo si no estás aquí Ven a mí Ven que mis pasos son de ti Camino sola si no estás aquí Ven a mí Ven que mis manos son de ti Ven que mis manos son de ti mis pasos son de ti camino sola si no es hasta aquí ven mi uuuh uuuh si crees haberlo escuchado todo estás equivocado si crees haberlo escuchado todo estás equivocado tus oídos se alistan a receptar nuevas vibraciones en los full remix impactando tus sentidos Alexander Producciones Alexander Producciones diseñando música para tus oídos